¡Los miembros de la Vitana! ¡Con su cerveza! ¡Con la Corte! 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 ¡ en el momento de presión para el de la entrega de silencios ahí está los milagros de mi cara si ahí está maravilloso del centro damas y caballeros la familia del incontroestable en Ciudad de Macayo del centro poblado Casacacha tierra para la diosa de Pedro la familia Loroña la familia Papuíco, la familia Ponce, la familia Cárdenas con la cerveza por favor y te amo, salió con la cerveza y hoy está y hoy está con la cerveza escucho, escuchito, lo escucho familia de Guadalajara la cadenica toda la cerveza familia de Guadalajara la familia de Guadalajara la familia de Guadalajara la siempre desempeñada la familia de Guadalajara la siempre desempeñada la familia de Guadalajara 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 ¡Gracias! 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 Señores y señores, estamos en un momento especial de la entrega de cerveza a nombre de la familia de Giovanna. Familia con el caballero y gana en este momento empezar haciéndole entrega de cerveza y todo con cariño, por supuesto. Quien está en el resuelto de la cerveza, un poquito más, la pido la mano. Estamos con cualquier cantidad de regalo para, sobre todo, Giovanna. Y ahí está su familia, Huancabelica. ¡Maravillosos del centro! Sigue perdonando la cerveza. ¡Vamos a darle la cerveza mientras tanto! ¡Sigue el regalo de la cerveza! ¡Ya las quiero, Huancabelica! ¡Y ahora! ¡El regalo! ¡Cereza! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cereza! 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 ¡Alecina de Guancabelita! ¡Alecina de Guancabelita! ¡Se va a apretar una cerveza! ¡Sígane, sígane, sígane, sígane! La última parte, por favor, la última parte de la cerveciada que se sienten llegando a los invitados Luego se han listado los regalos, Becker Luego se han listado los regalos, atención deben estar listados los regalos la familia de Pedro la familia Popsia, la familia Cárdenas la familia Loroña, la familia Papuico luego la familia de Ivana, la familia Muñoz, la familia Nateo la familia Soto, la familia Pérez Cierre, tres regalos de Aredre Cerveza Estamos en la cerveza del estilo Cierre, la familia de Giovanna Guancabelita Ahorita estamos en la cerveza ¡Señoras y señores! ¡Alecina de Guancabelita! ¡Marián de Blanca de Cerveza! ¡Tenemos regalos! ¡Sígane, sígane, sígane, sígane ¡Marián de Blanca de Cerveza! 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 La última parte del regalo, la última ropa del regalo Sigan la cerveza, sigan la cerveza Sigan, sigan, sigan Que sigan la cola, que sigan la cola La cola, la cola, la cola, la cola A la cola, la cola Se están salvando No va a desafarse, por favor, no va a desafarse Sí, así como dice Luchito No va a desafarse, por favor La última parte del regalo, la cerveza Respeje su cola, por favor Sí, por favor Dale, la última parte del regalo Gracias Sigan la llegada de cerveza, sigan la llegada de cerveza, mucho gusto Hablando del rey de ropa en las pecesoras Y no se va a desafarse, mucho gusto ¡Échale! ¡Buenas cervezas! Maravilloso del centro Ahí está La secaridad de la democracia musical Eso sí La familia de Guajabelita Ahí está Ahí está la familia Yohana La familia Muñoz La familia Andréo La familia Soto La familia La familia Yohana Més Yohana 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 ¡Hola, Cerenciana! ¡Hola, ministro! Por favor, empatadito, la presa escribe Empatadito, nada, sin perder un minuto ¡Maravios todos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Sigue los regalos! ¡Sigue los regalos! Solamente estamos a media del terreno de la presencia Y ahora sí me parece que seguimos en el espacio especial Sobre todo la familia de Pedro Sí, efectivamente, atención la familia de Pedro La familia Monse, la familia Cárdenas La familia de Oroña La familia Papuico deben estar listos Para la entrega de regalos ¡Palpa de regalos! Ingresa la familia Huacaina Luego la familia de Giovanna La familia Muñoz, la familia Nanteo, la familia Soto, la familia Pérez En ese orden, por favor Vamos entonces a dar pase a la orquesta Patisa del Perú Para ingresar ya con los regalos Palpa de regalos, atención Ingresa la familia de Pedro La familia Ponce, la familia Cárdenas La familia Noroña, la familia Papuico Deben estar listos Vamos, la orquesta Patisa del Perú Lisa Maestro, por favor Vamos, la orquesta Por favor, Patisa Dadi de Coixo Ahora sí Si ahí está La familia de Huacaina Incontrastable Señoras y señores Van ingresando los regalos De la familia de Pedro Damas y caballeros Vamos invitando a la familia de Pedro Por favor Para ingresar Con la palpa de regalos La familia Ponce La familia Cárdenas La familia Noroña La familia Papuico De que ropa estás Arriba Ahí, ahí, quédate Ahí, ahí, quédate Ahí no va a quédate No te preocupes Ahí está, va a ventinado Listo Ahí está ingresando entonces El señor Víctor Ponce Cárdenas Va ingresando ya Campo, campo, campo Por favor Ahora sí Ahí está Tuquilla Perú Cubriendo todas las imágenes Por lo que pueden ir a empezar Señoras y señores Ahí está Va ingresando ya La familia de Pedro La familia Ponce La familia Cárdenas La familia Noroña La familia Papuico Eso fue La familia Cárdenas 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 la domina de Pedro regresando ya la domina de Pedro ahí está el señor Víctor no se cargue más la domina de Pedro Víctor Ponce Cárdenas con un sombrero y manta de dinero qué bonito porque fue esta extraordinaria noche maravillosa sábado 10 de septiembre del año 2022 ahí está la familia la familia Ponce Cárdenas la familia Loroña Bacuico ahora sigue regresando el sombrero de puro dinero ahora sí manta de dinero para los hijos Pedro señoras y señores ahí está y regresa el papito Víctor Ponce Cárdenas con el sombrero de dinero y la manta de dinero ahí está señoras y señores la familia de Pedro regresando ya la familia Ponce Cárdenas la familia Loroña Bacuico ahí están regresando damas y caballeros el regalo el cariño para sus hijos la familia maravillosa que por supuesto el día de hoy comparte la unión de Pedro y Giovanna Huancayo el centro poblado Casacancha esa tierra linda de Ingenio Quichguay San Jerónimo Quilca San Pérez Año los diferentes lugares correspondientes que por supuesto el día de hoy están presentes con Pedro y Giovanna ahí están Matices del Perú ahora sí muévanse muévanse va ingresando damas y caballeros ahí está la familia Ponce la familia Cárdenas la familia Loroña la familia Pacuico ahí está agarra agarra Pedro los regalos el cariño maravilloso ajá se aguarda la cinta ahora sí muévanse muévanse siguen los regalos para Pedro y Giovanna sigue les dan los regalos damas y caballeros Campo 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 por favor a saber me está regalando Pedro Juan Gallo Juan Gallo el anchuroso Valle del Mantaro con su celoso Huayta Bayana contento Víctor Ponce Cárdenas ahí está patices del Perú señoras y señores y se va listando la familia de Giovanna la familia de Huancabalica ahí está ahí patices 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 ahí está ahí está ajá juevanse juevanse vamos Pedro Jesús eso ahora sí y esa puentecita a ver a ver a ver la familia de Montaño la familia de Pedro la familia Ponce la familia Cárdenas la familia Loroña Papuico ahí está Shanti se viene se viene Dios mío la familia de Huancabalica ahí está Huancabalica siga la vuelta siga la vuelta siga la vuelta no se apunquen por favor despacio despacio hasta Bebe de Renato viene el presidente otro Bebe de Renato adiós ahora están regalando muñecas también bueno no hay problema ahora sí a ver muñecos también muñecos ahora sí muévase 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 no se apunquen no se apunquen ¡Gracias!